Mi amigo Richard de Mister Acústico, gracias por todas las rolas que me enviaste Cristian, perdón, Richard. Pues vamos a iniciar con un tempito para mi amigo de sonido Mister Acústico y también para darle la bienvenida al cachetón de Ohio y en sintonía con nosotros en esta ocasión también para mi amiga Yolitzin. Se llama el tema que no me quieres nada. La salsa de Mister Acústico. La mañana con el... Ahora resulta. ¿Cómo dice? Que no me quieres nada, no, Richard. METEPEC, México. Señor, llegó mi amiga Lupita la Croqueta. Lupita, le quedé depresionada el día de ayer, pero hoy me desquito. Llegó la salsa del topedo, caballeros. Que no me quieres nada, que no me quieres nada. Que no me quieres nada, todo Richard. Que no me quieres nada. Hasta la capital de altura, Etepec, México. Que no me quieres nada. El que te llevo para el cuadro. Que no me quieres nada. Vámonos para allá, por favor. Que no me quieres nada. Encima, güey. Buenos días para Lupita la Croqueta. Buenos días, Lupita. Ahora. Ahora. Que no me quieres nada. Que te llevo abajo a tu novena. Que no me quieres nada. Rupero, la rumba se llama y se va a tocar. Que no me quieres nada. Vámonos para Colombia. Que no me quieres nada. Vámonos para Venezuela. Que no me quieres nada. Rupero, te estaré llamando. Que no me quieres nada. Que no me quieres nada. Que tú no me quieres nada. Que tú no me quieres nada. Que 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 no me quieren dar Que no me quieren dar Las minas, las computadoras